Recuerdo de aquella noche Vecina de Paraguaya, descalza todo lo primor Estabas encantadora y llena de gracia angelical Romero de mis ensueños, cantaba yo una canción Queriendo de amor sediento, así decirte mi amor Escucha mujer querida, te canta mi corazón Quisiera si te gustara darte mi vida como mi ser Cerca de ti, muy junto a ti, juntos los dos Cantaba yo, bailabas tú Al sonreír tus labios dulces tu avión Con fe a llamarte, di al besar mi mora hijo Trobero de mis ensueños, cantaba yo una canción Queriendo de amor sediento, así decirte mi amor Escucha mujer querida, te canta mi corazón Quisiera si te gustara darte mi vida como mi ser Cerca de ti, muy junto a ti, juntos los dos Cantaba yo, bailabas tú Al sonreír tus labios dulces tu avión Con fe a llamarte, di al besar mi mora hijo Con fe a llamarte, de al besar mi mora hijo